Edgar Benítez, de 35 años, murió al caer del cuarto alto en residencial Los Lagos, la feria en la provincia de Colón. El equipo de Nexnoticias realizó algunas investigaciones y se conoció que todos los trabajadores cuentan con los equipos de seguridad Arnés, pero Benítez no lo utilizó ya que pensó que no era necesario porque supuestamente iba a subir los implementos de trabajo. El equipo de Nexnoticias en esta provincia conversó con su familia y con el encargado también de este proyecto, Recuperando Mi Barrio, que confirmaron esta información. Sí, exacto, tenemos conocimiento de eso. Edgar, era un muchacho que tenía muchos años trabajando en ese tipo de trabajo, al igual que nuestro otro hermano, el mayor de todos. ¿Tiene experiencia esa en eso? Sí, exacto, tiene experiencia ya muchos años trabajando en eso. ¿Y ustedes nos explican qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se puso el Arnés? En realidad nosotros no sabemos, lo que saben son los que trabajaban, los que estaban con él en ese momento allá en el trabajo. Apenas iban a empezar la jornada laboral en realidad, ya ni siquiera empezado. Sí, muy temprano, por eso les digo que apenas iban a iniciar entonces el día de trabajo. Bueno, lamentable el hecho, primero que todo, ya que es una vida humana la que se pide, ahorita lo ocurrido, según nos cuenta las personas que trabajaban con él, pues ellos estaban apenas accesando a la planta de techo y no estaban utilizando los equipos de seguridad, pues los tenían, pero apenas como estaban empezando los trabajos no se lo habían colocado. En ese momento, pues un descuido, el muchacho pisa una lámina de tragaluz que está bastante deteriorada y es donde entonces se da el incidente. No se logró poder salvarle la vida, ya el muchacho iba mal en el camino y en el momento que llegó al hospital casi inmediatamente lo declararon muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!